¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenz Salazar de aquí de arreglos de Poca M. En este video les voy a decir cómo pueden actualizar su máquina SPD30, la Octopad. Hay algunas máquinas que solamente llegan hasta 50 kits y cuando la actualizas, pues te tiene que llegar hasta 99 kits, que es lo que es la nueva actualización. En esta ocasión me llegó una máquina SPD30 y quise hacer este video para que todos los nuevos que acaben de llegar a mi canal, que no sepan cómo hacerlo, les voy a decir en este video cómo hacerlo. Así es que quédense en este video y les explico. Ok, aquí tengo la SPD30, como pueden ver, si le doy hasta el número, llega solamente hasta el número 50, no llega hasta el 99. ¿Por qué? Porque esta máquina no está actualizada. Entonces lo que voy a hacer ahorita es irme a la página de Roland.com y descargar la actualización. Ahorita se los muestro en el teléfono. Básicamente pues lo que tienen que hacer es irse a Roland, se van a donde dice este, donde está donde dice support, hasta esta opción, que dice support. Y van a ir hasta esta opción que dice updates en drivers. Y de aquí nos va a mandar hasta esta opción. Aquí hay muchas máquinas donde puedes actualizar todos sus sistemas, dependiendo de qué máquina tengas. Ok, me voy a ir hasta la S, donde está el orden alfabético. Y ya me aparece aquí donde está la Octopal SP30. Vamos a seleccionar esta opción. Bueno, ya después que abrimos la página, nos va a mandar hasta esta opción, esta ventana. Aquí hay muchas opciones, muchas cosas para actualizar para la SP30. Entonces nosotros vamos a descargar esta, la primera opción que dice SP30 System 2.03. Esta es la actualización para que nos dé hasta los 99 bancos en la SP30. Entonces le presionamos aquí para que nos mande a descargar esta opción. Bueno, pues aquí te va a mandar hasta esta página donde está la actualización. Aquí te indica más o menos lo que tienes que hacer para poder programar la máquina, actualizarla. Entonces aquí te da las instrucciones de cómo hacerlo. Entonces básicamente lo que necesitas es una memoria, un USB. Y aquí te indica qué es lo que tienes que hacer. Entonces ahorita yo se los voy a decir más de voladita. Entonces ustedes van a seleccionar aquí donde la parte que dice que ustedes están de acuerdo en bajar esta, pues este archivo. Y le ponen download para que lo descargue. Entonces aquí ya lo descargó. En esta ocasión pues yo ya lo tengo descargado aquí y ya los tengo por acá en mi máquina. Entonces ahora lo que tienen que hacer es conectar la memoria y más que nada descomprimir el archivo. Este lo van a bajar así y ya depende cómo lo tengan en Mac o en Windows, en PC. Y pues aquí va a aparecer el archivo ya está descomprimido. Entonces lo que tienen que hacer es abrir el archivo este. Y por ejemplo aquí digamos que no tengo nada porque ya los había copiado los archivos. Entonces voy a quitarlos. Lo que tienen que hacer es copiar los archivos que vienen adentro de este folder. Entonces los tienen que poner en esta, en este USB o memoria. Abren el archivo aquí. Y ustedes van a copiar estos dos, estos dos archivos. Y los tienen que poner aquí, adentro de la memoria. Esta memoria que está aquí. Entonces ya que están aquí, no los pongan adentro del folder aquí adentro de este que dice Roland o SPD30. Ahí no los pueden poner. Tienen que ser aquí afuera. Aquí afuera donde los tienen que poner. Entonces ya los pusimos ahí los archivos. Esos y ahora los vamos a conectar en la máquina para actualizarla. Bueno ya tengo la memoria aquí. Y ahora la vamos a conectar allá atrás en la parte trasera de la máquina. Por aquí. Bueno ya que está conectada. Ahora lo que tienen que hacer es básicamente. Hay que apagar la máquina. Hay que apagar la máquina. Ahora si ustedes tienen algunos presets programados en la máquina. Hay que guardarlos en la memoria. Antes de. ¿Cómo se dice? De actualizar el sistema porque se va a borrar todo por completo y va a ser todo de fábrica. Tienen que borrar cualquier este. Va a borrar todo. Y si tienen algunos presets ahí. Guárdenlos en una memoria. Para que no se les borren y los puedan instalar ya después. Ok. Pues ya que tienen instalada la memoria. Hay que apagar la máquina. Ok. Vamos a apagarla. Y. Cuando prendamos la máquina. Hay que tener presionado el número 3. 1, 2, 3. Este botón. Cuando prenda la máquina. Pues tienen que tener presionado este. El F3. Y ya cuando enciende. Pues ya va a aparecer las instrucciones así. El F1 es este. El F2 y el F3. Ok. Entonces ya que aparece esta información. Ustedes le presionan al F1. Y ya empezará a borrar todo. Y va a empezar a actualizar toda la máquina. Ahora esperamos. Está actualizando. Ahora dice aquí. Que apaguemos la máquina. Porque parece que ya está completo. Ahora nomás la prendemos. Y tiene que tener todo ya. Como de fábrica. Y como pueden ver. Como la tenemos en el 50. Ahora sí ya va hasta el 99. Así es. Y así es como se actualiza la máquina. Se borraron todos los sonidos que traía la máquina. Y tengo que reinstalar todo. Para que este. ¿Cómo se dice? Pues tenga los mismos sonidos que tenía antes programados. Así es que. Así es como se actualiza la máquina. La SP de 30. Pues hay más o menos. Si me agarran el rollo. Pues ahí denle like a este video. Compártanlo con sus camaradas. Y voy a estar haciendo muchas cosas en esta máquina. Hoy este día. Más. Después voy a subir el video. Todas las actualizaciones que estoy haciendo de presets. Y loops. Que le estoy agregando a la máquina. Para los que quieran ordenar los presets. Este por supuesto voy a dejar el link en la descripción de este video. Así es que. Pendientes. Ahora sí hasta el 99. Bueno de una vez voy a hacer. Bueno. Creo que es todo. Muchas gracias por ver este video. Suscríbanse. Denle like a este video. Comenten que les pareció. Y pues. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye. Gracias.